El tránsito que tiene con la estrella está informado. El tránsito podría ser, hay otros dos tránsitos, tiene uno a las 5, corrección, tiene un tránsito a las 7, 16 millas, 350, y otro tránsito también a las 7, 23 millas, Rongo Norte, 3, 8, 0 de nivel, ese podría ser. No, esos dos balos tengo en la vista, como les digo, acaba de cruzar un tráfico un poco superior a nosotros, directamente hacia este. Recibido. ¿Y esa insolvación es prohibiente en Vicas o en Sol? No, viste, lo vimos claramente. Recibido. ¿Por qué han sido respetado? Sí, a mi pasión del 1-1-6-19 también, los dos ahora ahí. La aparición fue un... 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 un elemento. Para controlar el evento, que es para эти ideas las óperas. Recibido. Recibido. Alfa, policía, no porcentaje. Esto es Marcos, 92. Norte del puntuario. Es villano, 4 con como intermíc einguele. Negativo, no tengo... no tengo información... de tránsito volando a la aeronía. O en las desmediaciones de subconstrucción hacia el norte. Recibido. Entonces, tiene dos avistamientos, uno de hueste a este, a nivel, y el primero lo cruzó hacia el norte. ¿Premite sobre usted? No, por abajo, por abajo, por abajo. Recibido. No tengo información nada al respecto. Sí, pero este que va como, que me cruzó, como tres días, por abajo, ¿no? Lo que me pasó, de vuelta a este, no sé qué puede ser. Me ha dado demasiado rápido. Alfa Penícola, Santiago, la recibida está, aparte de las notificaciones básicas. Se le vuelve a llamar. Cominado. No, por abajo, por abajo. Gracias.